Cristo yo voy Caminando Con rumbo a la nueva ciudad Yo sé que mi Cristo me guía Y con el poder yo llegar No puedo jamás detenerme Dándelo llegar hasta el fin Aunque pruebas niño me encuentre Con Cristo en ti yo estaré No importa las luchas que tenga Con Cristo con él yo vencer Aquel enemigo me ataque Con Cristo confiado estaré No puedo jamás detenerme Dándelo llegar hasta el fin Aunque pruebas niño me encuentre Con Cristo aquí yo estaré No puedo jamás detenerme La vida me espera Allá en la nueva ciudad Mi Cristo con sus santas manos Dándelo llegar hasta el fin Aunque pruebas niño me encuentre Con Cristo aquí yo estaré Música